¿Qué tal? Buenos días. Hoy 26 de julio del año 2017. Hoy se celebra el Día del Abuelo. Así que los que son abuelos los saludarán y los que son nietos saludarán a sus abuelos. Dos mensajes. Miguel Carlos Ronco y María José Monier. A María José Monier les vamos a mandar todos los datos. Me alegro que les gusten los programas. Aunque no nos quieran o nos tengan rechazo, por lo menos miren el programa porque por lo menos se llevan información. Lo más importante, no queremos que nos quieran, queremos que nos escuchen porque esa información a ustedes les va a servir. Es como ir al colegio y un profesor no les gusta, pero enseña. Nosotros damos información nada más, más que eso no. Empezamos hablando, vamos a terminar con el productor de seguro que es muy bueno lo que dice. Toda una hoja, como pueden ver, ahí está mostrando la editora. Toda una hoja, el texto interesantísimo. Cada renglón es darle la razón al productor y nosotros por otro lado plantear lo que venimos planteando. Pero está muy bien lo que plantea. Empezamos con Agro Salta. ¿Por qué la cierran? Pueden ver la imagen que ahora la está mostrando la editora. Y está recuadrado en rojo. ¿Por qué? Porque hay que deducir 1.200 millones de pesos que la compañía aduce que tiene un expediente del Inder. 1.260 millones. Por otro lado, dice que tiene 573 en un fideicomiso. También lo tiene que sacar a esos 2.000 y pico que tiene. Hoy vamos a ver números por todos lados. Hasta por todos lados. 2.100 millones de activos. Si a esos 2.100 millones le descontamos 1.300 del Inder y 600 del fideicomiso, ya estamos en problema. Por otro lado, ¿qué dice? Que la compañía ha sido objeto de sistemáticos incumplimientos por parte de la compañía del Plan de Rehabilitación y Saneamiento. Si lo dice, porque debe haber pruebas, ¿no? Entonces plantea que tiene que... déficit de capital mínimo de 371 millones que representa 688% del capital acreditar. Estamos mal, digamos. Digamos que es complicado. Ahora, nosotros vemos los números de AgroSalta. Como pueden ver en la imagen de los gráficos que hace nuestra editora y a su vez que hace la base de datos y daría la impresión que la compañía pum para arriba. Salvo el tema de créditos a cobrar, está muy bien, como lo pueden ver. Así que el tema de AgroSalta es así. Tenemos varios temas que lo explicamos ayer. ¿Qué hacen los productores? ¿Van a rendir o no? Porque el 30 tienen que rendir. ¿Qué hacen? ¿Se quedan con la plata? ¿Rinder? ¿Qué van a hacer la compañía? Todavía no hay comunicado. La compañía no habló. Yo tenía varias cosas para decir, pero hoy se me pasaron. Segundo tema, un ejemplo, cierra AgroSalta. Es una alternativa o la suspenden por cuatro meses más. ¿Dónde vamos a operar? Analizando los números de Caledonia, los balances de crédito, disponibilidad y todo, la compañía viene mal. Si analizamos capitales mínimos y cobertura, viene peor. 94% negativo el porcentaje de lo que necesita de capital mínimo. Creo que tiene una inspección encima y ya venía con un plan, según dicen, que todavía no estaba cumplido. Entonces, analizamos lo de Caledonia, viendo el balance que pueden ver en la página, que la editora lo va a mostrar en este momento. Vamos por paso. Caledonia, estamos hablando. La compañía está en el puesto 27 en autos y 30 en motovehículos. Y no operan otra cosa más. El patrimonio neto, 31 millones de pesos. Bajo. Ubicación en el ranking 47. Seguimos. No estamos en AgroSalta, entonces vamos a productores de fruta. Compañía que hasta abril, que quien les habla, se sentó con el gerente de evaluación en un evento de Pedro Zurnagian y estaban los directivos de Profru, la compañía estaba en problema. Había presentado propuestas que no eran viables, que se las mandaron de nuevo y había que corregirlas. La compañía está sexta en riesgo de trabajo, en un riesgo que es altamente litigioso y en automotores está en el puesto 44. Si usted habla con un productor federal de AgroSalta de Caledonia, le dice, estoy operando en Profur, que la verdad que es muy buena. Claro, muy buena porque todavía no hay siniestros y porque le da las pólizas. Emitir, emite cualquiera. Emitimos acá. La cuestión es después respaldarlo. Porque no es cuestión de decir, yo pago siniestro, la superintendencia no me importa. No, hay normas que hacer. Si no, cualquiera da préstamo y que me importa el Banco Central. Y tomo plazo fijo. No, hay una normativa que cumplir. Bueno, la compañía tiene 1.637.536 pesos de activos, menos que yo. Ya estamos en problema, digamos. No puede tener esos activos con 1.300 juicios pendientes. Vamos a los números, si quieren, para más tranquilidad. Si analizamos los indicadores, se van para abajo. Todos van bajando, como pueden ver en la imagen que va a presentar la editora. Todos van en caída. Los tres, los cuatro indicadores vienen mal. Y el de créditos, que tiene que ir para abajo, va para arriba. Y los de arriba, que tiene que ir más para arriba, van para abajo. Es una tijera lo que se forma. Bueno, ahora analizamos. Yo sé que molesta esto, pero vamos a analizarlo. Es como cuando yo voy a pedir un crédito al banco. El banco mira los activos que tengo. No sé si soy lindo, ojos claros, tengo todos los dientes. Soy amigo de un gerente del organismo de control. ¿Qué le importa? Al banco le importa el activo. Analizamos productores de fruta en el superávit capital mínimo. Para operar está en 230% negativo. No 1%, 200% negativo. Por otro lado, tiene 8% de superávit de cobertura. Complicado, digamos, para salir a operar en riesgo de Capital Federal, Gran Buenos Aires, y altamente litigioso, como ser autos y todo. Ahora, si usted me dice, yo qué prefiero, productores de fruta, Caledonia, Oro Salta, cualquiera de esas tres, O, Sancor, Allianz, Federación Patronal, Rivadavia. Bueno, prefiero las otras. La pregunta es, ¿por qué el productor no va a las compañías que están bien? ¿Cuál es el problema? Que está la puerta abierta y el productor entra, y si cerramos la puerta, ¿qué pasa? Ese es el tema. Habría que ver. El asegurado, poco importa por lo que veo. Quiero aclarar esto porque es importante, porque si no, entramos en una cuestión ilógica, porque a mí, hay gente que me escribe y me dice, pero lo tuyo es subjetivo. No, no es subjetivo. Estoy dando los números que la compañía presenta. Yo no puedo decir, ay, mirá la revista Todo Riesgo, o el diario Ámbito Financiero, o la revista Tratega, que dice, habla el gerente y dice que la compañía está perfecta. No, a mí el organismo de control tiene que sacar una nota y decir que la compañía está perfecta. Y lo último que hicieron algo de eso fue Marcelo Aguirre cuando da el aval para que Surbroker le da un certificado de buena conducta. Al otro día, Surbroker no puede operar más. Digamos, nadie da certificado de buena conducta, salvo que haya presión o haya plata. Pero si nadie, la superintendencia no da certificado de buena conducta. Ahí están los indicadores, si la compañía está bien o mal. Y segundo, hablar con la superintendencia de Seguronación por el tema de productores de fruta. No, me gustaría saber qué pasó con la inspección de liderar, cómo terminó, si terminó bien, si tiene ajuste y no, qué pasó. Si van a inspeccionar a las demás compañías como inspeccionó a liderar, ahí quedarían 20 en el mercado. Si van a inspeccionar todas las aseguradoras, si Piantanida inspecciona a todas las aseguradoras como inspeccionó a liderar, cierran, hay 186 en el mercado, compañías, cierran 150, quedan solamente 36. Si las inspecciona como las tiene que inspeccionar a liderar. Así que lo que tiene que hacer Piantanida es inspeccionar a todas las compañías, no como amigo, sino como gerente de evaluación. Entonces tiene que hacer lo mismo con este tipo de compañía, porque si no, no tiene gracia la cosa. Tiene que haber ecuanimidad, ecuánime. ¿Qué significa? Los juicios inculpables y no seguros tienen que tener la misma evaluación, desde prevención hasta la equitativa RT. No puede haber por portación de cara, ¿ok? Nada por portación de cara, ni con los medios tampoco. Si a PASO no le gusta como hablamos nosotros, que renuncie y se vaya a trabajar a otro lado, o quede como cedo de rapsodia. Pero no puede molestarle la apreciación. Hay muy buenas compañías, tiene que saber PASO, como pasar y ir tolerando compañías con alto déficit. Tiene un montón de compañías buenas. Damos el ranking, que acá no lo tengo, pero empezamos Federación Patronal, Sanco, Rivadavia, Zurich, HDI, La Holanda, un montón de compañías. Por último, que ya estamos terminando, lo que dije en Miguel Carlos Ronco, Ronco tiene razón, si no hay que tirarse todo con los productores, totalmente de acuerdo. Mañana vamos a hablar bien de este tema y analizar la responsabilidad de las compañías, porque la solución de las compañías no es la cobranza bancaria. Tiene razón, Ronco, se van a caer igual. La cobranza bancaria va a profundizar. Y ahí nos vamos a dar cuenta, estimado Ronco, que usted tiene razón, que el problema no es, la cobranza bancaria va a terminar de ejecutar un montón de aseguradoras que tienen malas prácticas. Porque si una compañía está mal, no hay que entrar a operar, tampoco hay que llevar un asegurado a esos riesgos. Por otro lado, lo que usted plantea de la suma asegurada de la responsabilidad civil, tiene razón, tiene que ser 3 millones de dólares. Hoy, ¿cuánto es 3 millones de dólares? ¿50 millones de pesos? Tiene razón usted, no 6 millones. Porque la suma asegurada, la responsabilidad civil, antes era ilimitada, después pasó a limitada, 3 millones, lo que hay que hacer es una actualización según dólar. Porque los jueces actualizan mucho, para ellos la vida no tiene precio, y que siempre el tercero y el damnificado, hay que re-resarcirlo. Por último, analizar bien, el día de mañana nos vamos a dedicar a este correo, pero hay que preocuparse precisamente por qué hacen las aseguradoras y por qué se considera que la solución es la cobranza bancaria. No, no, es uno de los puntos. Lo que habría que haber hecho antes de la cobranza bancaria es reordenar el mercado asegurador para que los productores no tengan que elegir una compañía por la alta comisión que tiene, sino por el servicio que dan y por los productos y el pago de siniestros. Muchas gracias, nos estamos viendo el día de mañana.